¿Eres muy amigo de Amazon? No soy muy amigo de Amazon, fíjate. Vamos a ver, no es que sea o no sea amigo de Amazon. Pero están en otros sitios. A mí la gente que hace bien las cosas, yo les respeto muchísimo. Pero la gente que juega con trampas y con ventaja no me gusta. No me gusta porque supone una profunda injusticia con el resto de la gente. Entonces Amazon compite con trampas. No sabía. Compite injustamente. Tú no puedes poner a competir ahora mismo a Amazon con el corte inglés. El corte inglés tiene 96.000 trabajadores en España con sus antigüedades que respeta. Con unas fórmulas de trabajo que están garantizadas por la historia del corte inglés. Amazon llega aquí y contrata gente a 700 euros. No paga los impuestos en España. No paga un impuesto de grandes superficies. El corte inglés no solamente paga los impuestos de cualquier empresa, sino que las comunidades autónomas les tienen metido lo que es un impuesto a las grandes superficies. Amazon no paga nada de eso. Pero cuando llega a final de año y tiene que pagar impuestos de sociedades, Amazon lo paga en Irlanda o lo paga fuera de España. Es decir, aquí no deja un euro. Y deja unos salarios de derribo, unos salarios de ruina, que hace que bajen los salarios en su conjunto. Eso no lo hace Amazon solo, ¿eh? No, yo estoy hablando ahora de que la gente está entusiasmada con comprar a través de Amazon. Me parece que cada uno compre donde quiera, pero que sepa qué pasa en el siguiente plazo o en el siguiente plano de la película. Es decir, que tienes que ver, bueno, compras Amazon, vale, ¿qué ha pasado antes? Ha venido aquí una compañía, ha contratado a gente a precios de derribo, con salarios de miseria, de miseria. ¿Esa compañía hace aquí los beneficios y dónde los paga los beneficios? ¿Dónde? ¿Los tributa fuera de España? Vale, ¿qué hacen los otros? ¿Qué pasa después si tú sigues comprando en Amazon? Te cargan los otros. ¿Que te estás cargando un montón de proveedores españoles? El tejido industrial español te lo cargan. Te lo estás cargando. Muy bien, tú estás consiguiendo comprar dos euros más barato de la botella de no sé qué. Perfecto, sí. ¿Pero a cambio de eso? Sí, sí, está claro. ¿A cambio de eso qué pasa? Entonces, tendremos que valorar nuestras decisiones de compra, como cualquier otra decisión, se toman en un contorno o en un entorno, en un ecosistema determinado. Y tu decisión modifica el ecosistema. Hombre, una sola decisión la modifica un poco, muchas decisiones lo modifican mucho. ¿De acuerdo? Sí. Yo no soy un enemigo de Amazon. Yo lo que digo es que si compras en Amazon, en vez de en el Corte Inglés o en vez de Mercadona, estás produciendo unos efectos muy diferentes a de si compras en el Corte Inglés o compras en Mercadona. Es lo que estoy diciendo. Está claro. Y eso es simplemente verdad. Eso no puede venir aquí nadie de Amazon a negármelo. Entonces, y si viene aquí alguien de Amazon, yo le voy a preguntar. Por favor, díganos las condiciones laborales de la gente que trabaja con ustedes. Y díganme usted dónde paga sus impuestos. ¿Y dónde los paga Apple? ¿Y dónde los paga Google? ¿Y dónde los paga Facebook? ¿Y dónde los paga Amazon? ¿Dónde pagan todo eso? O sea, vamos a ver. Nosotros hemos conseguido, entre todos, y los españoles formamos parte de ese todos, hemos conseguido que Apple valga más que dos veces el Producto Interior Bruto Español. Es decir, hay una compañía en Estados Unidos que vale dos veces lo que produce España en un año. Todos los españoles juntos en un año producimos un billón, más o menos un billón, 1.1. Hasta ahora era 1.2, a partir de ahora serán más o menos un billón de euros. Lo que decía Juan ayer. Apple, Apple vale dos billones de dólares, que será un poquito menos en euros. Pero vale dos billones. Desde la semana pasada. Entonces, ¿por qué Apple consigue valer dos billones? Son cada uno de nuestros euros, sumados. Somos cada uno de nosotros. ¿Dónde está lo que gana Apple? ¿Nos retorna algo de lo que nosotros le damos todos los españoles? ¿Cuánto le damos a Apple? A mí me gustaría saberlo. ¿Cuánto nos retorna a España lo que le damos a Apple los españoles? Pues probablemente nada o casi nada. Poco, muy poco, muy poco. Pero eso puede ser que Apple no sea generosa con España, pero sobre todo tiene que ver con que la legislación española o europea no le obliga a hacer lo que podría obligar a hacer. Que es que en el sitio donde se saca el rendimiento se pagan los impuestos. A ver, vamos a ver, Josep María. Vamos a ver, Josep María. Tú eres un ciudadano español que paga su IRPF. Y dices, bueno, pues me voy a Portugal. ¿Vale? Y ahí yo llego a un acuerdo porque acabo de cobrar una indemnización. Ha pasado con mucha gente en España, grandes directivos, que han cobrado indemnizaciones importantes y la primera decisión que han tomado ha sido irse a vivir a Portugal. Se van a Lisboa, alquilan una casita y llegan a un acuerdo con el gobierno de Portugal y le dicen al 10%. Pasan de tributar aquí al 46% a tributar al 10% en Portugal. ¿Vamos a publicidad y sigo? Venga, lo hacemos así. Lo voy a dejar a los espectadores así. Y ahora seguimos explicándoles cómo funciona el asunto y verán que Amazon puede hacer lo que quiere, pero el que está aquí tiene que pasarse 183 días, por lo menos en Portugal, porque como esté 182, el fisco español viene y ¡pum! ¡Pum! Y que lo pueden comprobar incluso con la luz. Bueno, aprovechen para llamar al Club de Amigos, por favor. Estamos ahora recogiendo sus llamadas. 616-2464, club barroba eltorotv.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión, pendientes de la declaración institucional del presidente Pedro Sánchez. Julio, ¿no puede más de impaciencia hasta saber qué dice Pedro Sánchez? No, no, no. Es que dices estamos de vuelta y pensaba que íbamos a decir estamos de vuelta de todo. Pues también podía haberlo dicho. Estamos de vuelta de todo. Pero no era el caso. Te habíamos interrumpido para la pausa en la que espero que hayan llamado a los espectadores. Si eres una sociedad puedes decidir hacer el beneficio fuera de España y pagar los impuestos fuera de España. Simplemente tienes que cargar el margen donde te interese. O lo cargas aquí o lo cargas fuera. Depende del precio de transmisión del producto. Si tú vendes una cosa aquí a 10 y lo has comprado a 9, ganas 1. Pero si lo has comprado a 5, ganas 5, ¿no? Pues lo compras a 9. Entonces te queda solo 1 y pagas sobre el 1. Y a veces lo compras a 9. ¿Y en los otros 4 dónde los ganas? En otro sitio. A que a veces se compra 9 a una sociedad tuya. Evidente, claro. Así se hace. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un individuo? Que no puedes hacer nada de eso. Tú vas al IRPF y si ganas en este país, tú ganas un millón de euros. ¿Hay gente que gana un millón de euros? Sí. ¿Cómo? El presidente de Iberdrola gana 10 o 12, uno al mes. Bueno, de ese millón de euros, tú al IRPF directamente te vas al 47, al 48%. O sea, casi la mitad, ya te quedan 500.000. Hombre, con 500.000 también tienes un buen pasar con 500.000 al mes, ¿no? No te puedes quejar. No, también tienes un buen pasar. Pero te quedan 500.000 y con eso haces lo que te dé la gana. O sea, ya no pagas nada más. ¿Cómo que cada vez que compras algo? Sí, no, pero IRPF, digo. Ah, no, de IRPF se acaba. Hombre, claro, cada vez que compras algo, sobre todo si te compras el yate, pues está el 33% de IVA, que es el tipo máximo, ¿no? Bueno, entonces yo digo, si esa persona que ha cobrado una indemnización de cualquier compañía se va a Portugal, llega a un pacto con el gobierno, que eso es así en Portugal, pagas el 10% de ese dinero, de esa cantidad de dinero y si pasas 183 días fuera de España, el erario público español nada tiene que decirte. Tú vas al 10% y se ha terminado. Ahora, como pases 184 días en España... Sí, te multan además. Al 46%, macho. Y a veces lo miran eso por la luz que has gastado en Portugal. Te miran, el teléfono móvil, la electricidad, el agua, yo qué sé qué. Yo supongo que las apps ahora de rastreo estas que dicen que son tan buenas para saber si has transmitido el virus, seguro que las tiene Hacienda también para saber si el virus se ha movido por más sitios que por... Eso pasaba antes con Andorra, en vez de con Portugal, pasó toda la vida con Andorra. Con Andorra, claro. Porque muchos deportistas se ponían Andorra y no estaban. Lo único que habían hecho es comprar un piso. Claro. No estar adentro y entonces miraban y si la electricidad era... Bueno, pues yo no soy enemigo de las grandes compañías, no. Lo que me parece es que están practicando una política radicalmente injusta en lo que se refiere a la distribución de la riqueza. Es decir, uno solo puede acumular la cantidad de riqueza que acumulan ellos quitándoselo a los demás. Quitándoselo a los demás. Si no, no es posible. Tú no puedes valer dos billones de euros si no se los has levantado a otro. Se los estás levantando a alguien. Y nos los están levantando a todos. Es decir, Apple, Google, Facebook, Amazon, están literalmente estafando al pueblo español. Están estafándonos. Están estafándonos. Salto ya. Sí. Es que para mí es un auténtico... O sea, se nos están llevando nuestra riqueza. Sí, sí. Es verdad que nosotros lo hacemos voluntariamente, es absolutamente legal. Estafa legal, con lo cual la palabra estafa, pero se entiende, el concepto sí que se entiende. A ver. Se están sisando legalmente. No, ¿se te están llevando lo tuyo? ¿Te está matando el país? Mi pregunta, Julio, es, ¿no sería posible que el gobierno, o la Unión Europea en este caso, legislara para que eso, no sé si no ocurriera, sino que se minimizara? Porque ya la opción de que un gobierno inteligente, como fue Irlanda en su momento, y después ha sido Portugal, se le ocurriera decir, yo pongo los mismos impuestos posibles en Europa justo para eso, eso yo supongo que España no lo hará nunca, porque supongo que los gobernantes no son del todo inteligentes. Porque yo es lo primero que hubiera hecho hace cientos de años. Si lo que me deja la Unión Europea es un margen impositivo, pues bajar los impuestos. Entre otros motivos, porque tiene cierta gracia que España tenga los mismos impuestos que Alemania, sino superiores, y en cambio no tenga los mismos sueldos que Alemania, sino muy inferiores. Y quien dice Alemania, dice que el resto casi de la Unión Europea. De hecho, tiene sueldos inferiores a Italia, a Gran Bretaña cuando era Unión Europea, a Francia, etc. Entonces, si tiene sueldos inferiores, como mínimo tendría que tener impuestos inferiores, porque si no, no conseguirás equipararte en sueldos nunca. Y yo prefiero que el ciudadano se equipare en ingresos que no en gastos. Estoy completamente de acuerdo. Y voy aprovechando el pie que me das a retirarlo de estafa, porque si alguien entiende que eso es un delito, yo desde luego no estoy tratando de decir que sea un delito, porque no lo es, obviamente. Lo que sí supone es una grave injusticia, desde mi punto de vista. Sí, sí, y moralmente difícil de justificar. Y que evidentemente están llevándose recursos de este país, de forma que el resto de ciudadanos no pueden actuar de la misma manera. Al no poder actuar todos de la misma manera y no haber las mismas reglas del juego, se produce una grave injusticia. Entonces, el caso de Amazon, el caso de Facebook, el caso de Apple, son casos de enormes injusticias que están produciendo un desequilibrio en el balance entre unos ciudadanos y otros muy importante. Bill Gates puede ser tan rico porque está produciendo muchos pobres. Y porque el gobierno norteamericano protege su riqueza. Claro, sí, sí, claro, sí, pero están produciendo muchos pobres, porque muchos de esos podrían beneficiarse. Es decir, imagínate si pagaran de esos billones que ganan impuestos en España o impuestos en los países de donde se llevan, donde obtienen los beneficios. Claro, no puede ser que las reglas del juego sean diferentes para las empresas que operan en España en función de si son norteamericanas, son inglesas o son españolas. Y que justamente las españolas tengan las peores reglas del juego. Eso no puede ser. También es verdad que al final habrá que ver qué empresas son españolas. Porque, claro, toda aquella empresa que esté en el IBEX puede ser del que quiera, del que compra acciones. Vamos a quitar las del IBEX. Vamos a hablar del 90% de las empresas españolas que son autónomos. Las que son las que... Esas están... Esas lo tienen fatal. Fotudas. Claro. Las que están en el IBEX, claro, telefónica, vete a saber quién tiene más acciones de telefónica. Yo no lo sé. Evidentemente, claro. Pues los fondos de inversión no se sabe de quién son las compañías. Igual son chinos. O sea que... Y todos aquí defendiendo la empresa española líder en telecomunicaciones. Desde luego no es mi caso. Sí sé de quién es el Corte Inglés. El Corte Inglés es que no está en bolsa, ¿no? Y sé de quién es Mercadona. No, no están en bolsa. Como no están en bolsa. Tienen propietarios conocidos. Y se sabe de quién es Inditex, aunque esté en bolsa. Claro, hombre. Yo de lo que has dicho tú, como mínimo, me quedaría con un tema que es que las empresas españolas que sabemos que aportan en España merecen, como mínimo, un trato distinto del ciudadano. Simplemente por egoísmo, ¿eh? Si queremos, solamente por egoísmo. Si lo ponemos por justicia es otra cosa. Pero yo tengo que saber que si voy a Corte Inglés, voy a Mercadona o voy a Inditex, me estoy metiendo dinero en la caja que después Sánchez tirará la basura o gastará mal. Pero igual hay algún gobernante que no lo gasta tan mal. Eso sí que es importante que la gente lo sepa. Y que cuando compro la Amazon en Google y compañía, le estoy haciendo ligar dinero a ese que odian tanto, que se la matará. Hoy leía una noticia de esas informaciones que hay tan habitualmente en la prensa. Bueno, HBO, concretamente, que creo que es un competidor de Netflix, que por cierto, Netflix se dedica a hacer ya unas series de una basura. Y bueno, haces... Pero una basura. Lo de Netflix es que está todo el mundo con Netflix, con Netflix. Por cierto, tampoco paga impuestos en España. HBO, por lo visto, paga en España. No sé si lo puedes encontrar, María. Pero hoy había una noticia de cuántos impuestos paga HBO en la hacienda española. No recuerdo la cantidad, por eso prefiero si lo podemos confirmar. Pero vamos, tanto Netflix como HBO, que se están llevando la parte del león de los contenidos en España, y que están produciendo basura, o sea, verdadera basura. HBO es que no produce casi, ¿eh? Hay algunas, pero en Netflix sí. Netflix produce continuamente, cada semana. Netflix tiene 5 o 6 mil millones de euros para producir cosas, algunas de las cuales tienen muchísima calidad y son como el reclamo, ¿no? Sí, también es verdad que últimamente no ha sacado nada que valga. Claro. Porque así como HBO sacó una serie que encantó a la gente, que es Chernobyl. Sí. HBO tiene dos series fundamentales. Chernobyl, que la sacó y fue un boom, y hay que reconocer, yo la he visto y obedece mucho a lo que eran los países del este, y el Juego de Tronos, que es la que le ha valido todo. Claro, claro. Fuera de esto, yo no sé si tiene muchas más cosas. Pues mira, HBO ganó en 2019 en España 4,6 millones de euros, que es un 32% más que en 2018, y en impuestos, a ver, que lo he visto hace un momento. ¿100 euros o 200? No, 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 no era más. Ha pasado de 107.614, no, sí, sí, ha pagado el último 107.614, antes había pagado 108.761, a pesar de que había ganado un poquito menos, o sea que algo han hecho. A ver, explícame, ha ganado 4,6 millones, ¿me dices? Y ha pagado 108.000 euros de impuestos. 107.614. Es muy... Muy bien, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo es? Tenemos que llamar a la gente de HBO para que nos diga quién es su asesor fiscal. Claro, igual tendrías que llamarse Intereconomía que llamarse JKWZ. Es que, de verdad, y estamos todos los españoles volcados con Netflix, volcados en darles dinero a Netflix. Mira que eso ha resuelto el tema de los vídeos piratas y todo esto. Bueno, bueno, hacen, de verdad, tienen series, yo he estado viendo un poco estos días lo que tenían en cartera, y son absoluta basura. O sea, nos meten la basura y luego encima los impuestos los pagan en otro sitio. El dinero se lo llevan de aquí. Netflix tiene la serie que tuvimos nosotros de Pablo Escobar. La de Pablo Escobar, efectivamente. Bueno, siempre es diferente, es otra. Aunque tiene dos. Ah, tiene las dos. Claro, tiene la que tenemos nosotros. La que produjo Caracol en Colombia. Tiene la que tenemos nosotros y tiene otra. Sí, sí. Mínimo dos, si es que no tiene tres o cuatro. Seguro. De Pablo Escobar. Seguro. Mínimo dos. Seguro. ¿Qué dices de Netflix, María? Netflix ha ingresado 5.555 millones en Holanda y en España 540.000 euros. Lo que tú comentabas, solo tienen sede en un país en Europa y así pues no tienen que pagar tantos impuestos. Bueno, Holanda son las famosas BVs. 47% más que en 2017. O sea, ¿cuánto ha pagado Netflix en España de impuestos? Pues eso ya no te lo puedo decir, lo tendría que buscar, pero... Pues nada, el gobierno que espabile también, ¿eh? Que el gobierno espabile también, ¿eh? Sí, yo lo que no sé es si quieren espabilar. O sea, algún aliciente para que esas empresas vengan, tampoco es tan difícil de dar, porque se sabe muy bien que alicientes quieren. 3.146, creo, impuestos sobre beneficios. Claro, si en teoría han ingresado en España 540.000... Claro. Cuando Depardieu se va a Rusia, todo el mundo sabe por qué huye de Francia y todo el mundo sabe por qué aterriza en Rusia. Sí. Bueno, huyen de Francia porque le meten un 75% de impuestos a los ricos. Y los ricos salen por piernas y no queda ni un rico en Francia. Y porque fue a Rusia. ¿Eh? Y porque fue a Rusia. Pues parece que era más barato. Pues era más barato y seguramente era negociable, como Portugal para las empresas. Claro. Claro. Efectivamente. Hay que saberlo. De todas formas, me imagino que estos, bueno, los impuestos que pagan estas compañías siempre son menos de los que deberían ser en nuestro país. Lo que pasa es que me imagino que también el aumento espectacular que han tenido este año no lo tendrán otros años, porque esto se debe al confinamiento, claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, supongo que al confinamiento, claro, sí, la mayoría sí. La mayoría sí. Lo mismo que a Amazon, claro, a Amazon, ¿qué le pasó? Pues que en el momento que en España nadie te traía nada a casa, Amazon sí traía. Y a Amazon y te traía Globo en Madrid. Bueno, yo pasé, tuve muy complicado comprar sin salir de casa. Y alguna empresa de las conocidas, yo si comprabas hoy, me decían que me lo traían a cabo de un mes. Ya me explicarás la comida, cómo yo puedo prever. Un mes. Otras, ni siquiera eso, porque Mercadona, por ejemplo, suprimió servicio. En cambio, el Globo y Amazon, tenían un Amazon especial, no sé cómo se llamaba. Rain, me parece. Puede ser, no sé cómo se llamaba, un Amazon especial que todo traía, claro. Eso también le da un aumento que se nota. Cuando ofrece ese servicio, se nota. Claro. Saben adaptarse, probablemente porque las cosas son muy bajos y tienen capacidad. Pero tú puedes adaptarte, claro, porque no tienes unos empleados que llevan 30 años trabajando contigo. Claro, claro, si lo que decides es que puedes hacer lo que te dé la gana laboralmente y tienes que competir con distintas reglas del juego, no hay quien compita, José María. Simplemente no hay quien compita. Entonces, lo que tendrás que hacer es liberalizar, liberalizar de verdad el mercado. Claro, pero Corte Inglés no tardó mucho en competir con eso también. Claro, sí, pero en qué condiciones y con qué beneficio, con qué márgenes. Y a mi tiempo te ofrecía una cosa que no ofrecían el resto, que es que te preparaba el paquete para que fueras a recogerlo. Claro, claro. El resto no, Amazon no, siempre no hacía eso. Claro, evidentemente. Corte Inglés sí. Bueno, Corte Inglés ni que decir tiene que es una de las empresas emblemáticas que tenemos en España y que ha sido capaz de innovar y de renovarse constantemente. Acuérdate que fue la primera capaz en España de decir, si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Un eslogan que, por cierto, ha permanecido en el tiempo y que ahora, muchísimos años después, están aplicando todos. No con la misma eficacia, también es verdad. Evidente. Yo me he encontrado muy pocas empresas que sean con la eficacia. No he encontrado alguna. Hay alguna empresa que no falla con esto. Pero hay muchas, muy conocidas, que fallan más que una escometa de feria. Porque es complicadísimo todo. El Corte Inglés era... Vete a darte de baja de Vodafone, anda. O vete a darte de baja de Orange. Si quieres, hacemos un día la prueba aquí en directo, María. Yo me he dado de baja de todas las empresas. Es una prueba que puede durar todo el programa. Pero vamos, entre dos y tres horas. Yo no he visto una cosa más interesante. Tú llamas y me lo cuentas. Y dices, no, oiga, que me quiero dar de baja de Orange porque estoy pagando 120 euros al mes. Dice un momento, por favor. Si quiere usted hablar... Bueno, empiezas que tardas al menos 20, 25 minutos en lograr hablar con una operadora. Una vez que hablas te dice, ah, pues quiero darse de baja... Bueno, pero vamos a ver, ¿y usted por qué quiere darse de baja? Y cuando le dices que sí que quieres darte de baja, te dice, bueno, pero tenemos la posibilidad por 46 euros, estás pagando 120. Pues eso es ahora, ¿eh? Y te dicen, por 46 euros tiene usted prácticamente lo mismo. Una línea fija, una línea móvil, tantas megas, gigas de wifi, no sé qué, no sé cuánto dice. Pero vamos a ver. O sea, si por eso estoy pagando 120 euros, ¿me ofrece usted ahora por 46 euros? Sí, sí, es que es una oferta. Vamos a ver. Tengo yo cara de... Prueben ustedes. Pero son todas, ¿eh? Todas las redes de Telefón. No, no, pero en Orange especialmente. Es una cosa fantástica. Bueno, Yastel. Es que es alucinante. Llamas, estás pagando... Si ustedes están pagando 120, 130 euros al mes, prueben a llamar para darse de baja. Les va a... En esa llamada van a ahorrar 700 euros este año. Porque les van a quitar 60. Sí, yo mi experiencia no es eso, ¿eh? Pues cuéntalo tuya. Mi experiencia es que... Porque la mía sí. Textual, ¿eh? Mi experiencia es que yo lo he dicho siempre, ¿eh? Cuando he visto que ya... Porque no son unas líneas, son varias. Cuando he visto que ya no da para más, he llamado y he avisado. ¿Tienen algún sistema de barata de esto porque me va a dar a baja? No, no, no. En general es que no. A veces es que sí porque entonces te ponen lo de la permanencia, que no tienes. Entonces a veces es que sí que entras en una ofertilla porque te clavan 18 meses. Eso les encanta porque ya son 18 meses cliente hecho. ¿Pero tú cuánto pagas al mes? Y ahora mismo estoy en 90 y pico con tres líneas de teléfono móvil a Tutiplen. ¿Sí? El fijo, internet y televisión. Imagina. Internet 600. ¿Cómo te lo van a bajar, macho? Es que tienes tres líneas móviles. A todo tren, con gigas infinitas. Con gigas infinitas. Y llamadas cero euros. Y llamadas infinitas. Televisión, con todo. No, con nada. Con lo mínimo. No, con los canales. Con lo mínimo, sí. Pero no hay ninguno de pago. Sí, sí, pero televisión. 600 de fibra. Wi-Fi. Wi-Fi 600. 600 de fibra y el fijo. Y un teléfono fijo. ¿Cuántos? 90 euros al mes, incluido el IVA. Sí, 90 y pico. 98, 97. Pues ya ves tú. Ya ves tú. Ahora, comparen ustedes. Ahora me voy a dar de baja de una línea, porque la línea, que eso es otra. Pero comparen ustedes, si tienen ustedes cualquier contrato de teléfono, con quien sea, comparen ustedes 94, 96. No sé, no tenía ahí. 95, 96. 95, 96 euros. Con el IVA incluido, por tres líneas de móvil infinitas, de internet y de todo. Más fijo, más televisión, más Wi-Fi, 600 megas. Los 600 nos han puesto ellos porque han querido. Yo no lo sé. Pero te digo. Y de hecho, la compañía que estoy yo, que no sé si la has dicho, cada XM. No, no la quiero decir. Cada XM. Porque no quiero hacerle publicidad. Por eso, me manda un mensajito y me dice, a partir de ahora con su misma tarifa, le aumentamos en vez de 10 gigas, 20. Y lo último que me ha mandado es, le aumentamos a gigas ilimitados. O sea, los tres teléfonos tienen datos gigas ilimitados. Claro, porque es que la capacidad... Pero es la primera compañía que hace eso, ¿eh? Claro. Porque el resto... Lo podrían hacer todas. Sí, pero el resto lo que te hacen... Las gigas no valen nada. Ya, pero el resto lo que te hacen es, cuando te quieres ir y haces la gestión para irte, te mejoran la cosa. Eso es. Y, en cambio, esta lo que hace es, al cliente le mejora una cosa para que no te quieras ir. Que es una filosofía bastante más respetuosa con la normalidad, para mí. A pesar de que tiene otras cosas negativas. Pero digo, de Orange es que me pasa una cosa muy divertida. Yo de Orange tengo el primer teléfono que tuve móvil en la vida. Acabó en Orange y sigue abierto. Y pago tres euros y pico al mes. Porque cerrarlo es complicadísimo. Pero pago tres euros y pico al mes. Y tengo una línea por si las moscas pasaran algo algún día. Pero si quiero aumentarlo no puedo, porque según ellos soy moroso. Pues cuando he intentado pasar todos los otros teléfonos a Orange, me dicen que no porque soy moroso. Y, en cambio, me siguen una línea abierta y nadie sabe qué moroso soy. Porque yo nunca había estado con Orange. Excepto en esta línea. Pero sigues pagando tres euros al mes. Tres euros noventa y cinco, ahora me han subido. Pero soy moroso si quiero aumentar eso. Es una cosa de psiquiatría. Desde aquí ya hacemos una apelación, por favor, a Orange. Para que nuestro amigo Josep María, a partir de ahora, pueda ahorrarse esos cincuenta euros al año que te cuesta la... Que no es una broma, ¿eh? Con cincuenta pavillos. No, no, no. Tienes una buena cena en Iyumbe y con buen vino. Pues mira, si lo consigo, ya sabemos. A ver si apelamos a la generosidad de la misericordia de los directivos de Orange.